Todavía tengo tus desprecios Enclavados En presente traigo Cuando me gritas Te gato Te trepase bien alzada Aquel convertible del año Y por orgullo propio Me juré Que me iba a levantar Para ver como Regresarías llorando ¿Dónde quedó el mandadero? El que te llamas por el tarapata El que no traía punchesco De arriba hacían más de lo que esperabas Ahora soy el poderoso De la flojera si quieres escucharte ¿Dónde están tus extensiones? Tu baby par y aquel porte elegante ¿Y sabes qué, mija? No toques el trocón Que el vidrio me va a sepañar El gato que nunca quisiste Se murió Y ahorita lo voy a enterrar Y no más lo vuelvo, mija Ahora se quebo el puntudo Y que soy mi sena arcángel musical Parienteto Pues quién más Pura elegancia Todavía tengo tus descaros Bien marcados Y en la frente traigo Cuando me gritaste Pobre diablo Te entrepase bien alzada Aquel convertible del año Y por orgullo propio me juré Que me iba a levantar Para ver cómo regresarías Llorando ¿Dónde quedó el mandadero? El que odiabas por andar a pata El que no traía fue Jesco Que arriba se llama de lo que esperabas Ahora soy el poderoso De la flojera si quieres escucharte ¿Dónde están tus extensiones? Tu baby par y aquel porte elegante No toques mi trojón Que el vidrio me va a sempañar El gato que nunca quisiste se murió Y ahorita lo voy a enterrar Y ahorita lo voy a enterrar Y ahorita lo voy a enterrar